Me estaba repasando el programa, realmente sí que ha habido un día de descanso entre la seleccional y la final del 400 metros vallas, y ahí está Félix Sánchez... ¡Qué imagen! ¡Qué imagen! ¡Doble campeón o místico! ¡Qué imagen! Es que ha estado ocho años que no era el Félix de Sánchez de Atenas, y ahí está el llanto para este hombre que consigue la segunda medalla de la historia de la República Dominicana, el malequismo. ¡Qué bueno! Y la República Dominicana, que tiene, además ahora, la oportunidad de hacer una tarde alucinante, porque el Ubelín Santos va a correr la final del Lixo, también es de la República Dominicana, dos medallas de Europa, la República Dominicana en la misma tarde, sería increíble para nuestros primos del otro lado del Atlántico, y además con estos dos atletas y con dos más, pueden hacer un relevo de niveles. ¿Qué? Casi, casi, con estos dos, y algunos de los que estamos aquí, lo mismo, bueno, también somos... Bueno, tú no, tú igual les bajas el nivel, pero a Mati y yo igual sí que somos... Me refería a vosotros, claro. Ah, vale. Sí, 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 sí. Gracias. 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 Gracias.